El Ministerio de Salud a través de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud instruyó el retiro de los lotes de producción de tres fármacos, los cuales presentan observaciones en los resultados de control de calidad emitidos por el Laboratorio de Control de Calidad y Toxicología. El primer fármaco, Tobracol, de procedencia boliviana, está fabricado por la empresa Industria Química Farmacéutica Sigma y esta medicación es prescripta para el tratamiento de infecciones oculares externas. El segundo medicamento es de Dicamil, importado por Paraguay. Este fármaco corresponde a la empresa Infarm, además del tercer fármaco, Albex, de 400 miligramos y es un comprimido fabricado por la India. El lote de este medicamento prohibido para la venta pertenece a la empresa Iners Rebeca Dávalos de la Cruz.